H.I.M. Producciones Perú H.I.M. Producciones Perú H.I.M. Producciones Perú H.I.M. Producciones Perú Dos tres cuerpos de metaja Favorito gato negro, saca tu cuerpo de metaja Vamos victorios un hecho gata Recordando tus mejores ejemplares Cholo Tormento, Corazón Valiente, Elvio Blanco Y el legendario gato negro Suelta esos caballos y la arión sencilla Y nos vamos por grau querido Con el estuf barrios Por Corazco toda la vida Suelta riendas victorino Picando tu roca fuerte Suelta riendas a mielito Picando tu roca fuerte El juez se va anunciando al ganador de la pista El juez se va anunciando al mejor de la comienda Corre caballito, quita el gato negro Amamancha, cuspa, canana y pica mar Canaros, panca, peseros, panca Y atán, chau, panca Y atán, chau, panca Y atán y yo lo ha anunciado al ganador de la pista Y a la nariz la adión de la pica Y a la larga de la brave Vamos por la visión chupivilcana Flavio, Víctor, su nesencia Corre caballito, que hay gato negro Ama mancha costa, cananda en mi cama Ganda los paca, de celos paca Y atanches la lupa, que nunca puso un fin Ganda los paca, de celos paca Curas con piñacha, un par de cervezas Vamos por esa afición Darío Sencia Quispe, por Huancaré